Un señor en el diario público escribió una noticia hablando, opinión, casos como el de Dani Alves o Rafa Mir, presunto este último, refleja la sensación de impunidad con la que según qué jugadores famosos se mueven por el mundo. Recordad que tanto Dani Alves, que estuvo en la cárcel, como Rafa Mir, Rafa Mir aún es presunto este último, son temas muy delicados, temas de agresiones sexuales y el tío te pone en la noticia la foto con Vinicius y Florentino. Entiendo que el Real Madrid tomará medidas, es que es increíble, el periodismo de este país está podrido o no lo siguiente, lo sabemos todos, no digo todo el mundo, no digo todos los periodistas, no quiero meter a todos en el mismo saco. Pero cuando la gente te habla de los campos de fútbol, de la sociedad española, de cómo están muchas cosas, ¿qué pasa? Que muy poca gente señala a los periodistas, porque como son ellos los que opinan y los que tienen la voz en televisiones y tal, y en canales más grandes, ¿quién va contra ellos? Hay algunos programas como el radio, que los retrata y tal, y hay varios programas. Yo ahora mismo con este audio también intento hacer mi parte, aunque es complicado, ¿no? Pero habría que mirarse también cómo está el mundo del periodismo y lo lamentable que es. Voy a seguir porque, bueno, pues descubrimos que este tal Juan J. Tortosa es del Atlético de Madrid. Como nada, humano, mes ajeno, hoy me interesa el fútbol. Mi Atlético de Madrid tiene esta noche en el Bernabé una oportunidad única. Vaya, vaya, otra vez el famoso antimadridismo. No me lo esperaba. Otra vez el antimadridismo, que tanto hablamos. Les puede el antimadridismo, les da igual todo. Te están hablando de unos temas que no tienen nada que ver y te ponen la foto de Vinicius. ¿Qué tendrá que ver Vinicius con esos temas? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? La impunidad con la que, según que jugadores famosos se mueven por el mundo. ¿Qué ha hecho Vinicius con qué impunidad se mueve Vinicius? Los que se mueven con impunidad son los que insultan a Vinicius. Los que se mueven con impunidad son gente como este señor Juan Tortosa, que hace estos artículos en la prensa. O gente que va a los platos a decir que se vaya a Brasil Vinicius a bailar. Esos sí que se mueven con total impunidad por el mundo. Y nadie les dice nada. Espero que el Madrid tome medidas o el propio Vinicius. Bueno, pues este señor es del Atlético de Madrid, pero sigo. Sigo porque este señor hace retuit al libro que hablábamos antes. Ojo, que hilamos la historia. Fonsi Lolailo, este como se llame. Ahí lo tenemos. O sea, este señor Juan Tortosa le hace retuit al libro en contra de Florentino. Antimadridismo puro y duro. Utilizas a un jugador del Real Madrid para temas muy espinosos solo porque eres antimadridista. Y terminamos Viniéndonos atrás. Si el mundo de la política y el periodismo está cada día más contaminado en el fútbol, no se tapan siquiera un poquito. Ha cambiado el titular. Este era el primer titular. Después de la que lió, lo cambia. Digo yo que a lo mejor hay que pensar antes de escribir. Digo yo, ¿eh? No pasa nada por pensar antes de escribir. No pasa nada. Pero supongo que lo pensó. Y pensó que su antimadridismo era lo más fuerte que había y tenía que ir en contra de Vinicius. Incluso en temas. O en titulares, porque al igual dentro habla otra cosa. Permitidme, no voy a entrar a leer el artículo este tío ni dar un clic a esta gente. Ni de coña. ¿Solo con el titular? Esta no es una noticia que dices, es que te quedas con el titular ya, porque el titular es una vergüenza. Bueno, más que el titular, la foto que le ponen al titular. Para llamar la atención. Y por antimadridismo puro y duro. ¿A mí? Luego sale Vinicius a decir que este país es una... Y no dijo eso. Pero yo digo, este país es una vergüenza. Y os podéis enfadar conmigo si queréis. No, es que España no es mala ya. Tú no serás malo. Pero es que a mí cuando señalan, aparte de España, no me preocupa. Porque no me siento... No estoy en el bando de esa gente. Pero que en España hay mucha gentuza, no hay duda. Y mucho antimadridista. Que... De verdad. ¿Cuándo van a empezar a hablar de este antimadridismo tan radical que hay? ¿Cuándo van a empezar a decirlo alguien? ¿No hay nadie que lo pueda decir? Yo escucho a gente decirlo, pero suelen ser todos madridistas que hacemos programas. ¿Cuándo van a señalar a esta gente? ¿Nunca? Porque no hay nadie que lo diga, que es un problema real, el antimadridismo. Pero un problema grave, ¿eh? Porque parece que encima les parece bien, valga la redundancia. O sea, a todo el mundo le parece bien que vaya en contra del Madrid y poder decir barbaridades. Cuando llegó Cristiano Ronaldo a España, el Sport le hizo una portada llamándole chulo prepotente y prácticamente llamándole fiestero que iba a cerrar todos los garitos de Madrid. Cuando Cristiano no bebe alcohol. En su vida ha habido alcohol. Y nadie les hizo nada. Es increíble, es que es increíble.